Muchas gracias por invitarme, pero sobre todo muchas gracias por montar este evento. El centeno siempre ha sido para mí una de mis pasiones. Cuando empecé como panadera casera, el centeno lo incorporé muy rápido a los panes que ya estaba laburando. Y luego cuando monté la escuela, el centeno fue uno de los tres panes que se incluía en el curso de pan de masa madre, que llevamos dando 11 años y siempre ha mantenido este pan de centeno. Y después cuando abrimos la panadería, el pan de centeno 100% siempre formó parte de nuestra carta diaria de panes desde el día 1, desde el día que abrimos. De hecho es un pan que el público agradece mucho, que la clientela agradece mucho este tipo de pan. Es un pan que no me ha dado problemas. No me dio problemas cuando era panadera casera, no me dio problemas en la escuela y tampoco nos ha dado problemas en la panadería. Y creo que ha sido por suerte. Creo que tuvimos la fortuna en mis primeras lecturas de edad con un proceso que funcionaba, como somos bastante metódicos, pues no cambiamos mucho los parámetros. Y eso hizo que no nos hayamos encontrado con los problemas habituales que se suele encontrar uno cuando elabora pan de centeno. Es verdad que hemos sido poco ortodoxos. Hemos hecho cosas, por ejemplo, como tener el centeno en frío toda la noche y hornear en la mañana. Es la manera en que se elabora nuestro pan de centeno en el curso y también es la forma que lo estuvimos elaborando en la panadería durante dos años. Y también hemos hecho cosas tan poco ortodoxas como coger un pan de centeno y hornearlo en el horno de 0 a 2,50, con temperatura ascendente. Esto va un poco en contra del conocimiento establecido. Cuando estaba escribiendo esto me vino a la mente una cita que he leído hace poco en un libro de un psicólogo que se llama Harvey Guntry y que dice La teoría es un sirviente útil, pero un mal amo, susceptible de dar origen a ortodoxias de toda clase. Creo que no sé cuántos panaderos hay aquí, sé que hay algunos, pero nosotros sabemos más que nadie que la teoría tiene que ser sirviente y no amo. Porque cuántas veces nos confundimos en el obrador y algo que no nos funcionaba de pronto nos sale estupendamente y va en contra del conocimiento establecido. O directamente nos saltamos la verdad porque nos da la gana e igualmente llegamos a un buen puerto. En Babel el salto cualitativo que dimos con el pan de centeno no tiene tanto que ver con la producción de pan. Seguimos haciendo el mismo pan. Pero hace un par de años tuvimos la suerte de que nos vino a visitar a Babel y a dar un curso en nuestra escuela Thomas T. Fritschambela. Y bueno, y luego posteriormente nosotros fuimos a la suya en Francia, tiene una escuela en Francia que se llama Escuela Internacional de Panadería, donde trabajan únicamente con pan de masa madre y con harinas ecológicas. Y la verdad que nadie nos ha explicado y nos ha hecho entender el centeno como nos lo ha hecho entender él. Tengo aquí su libro, si luego alguien lo quiere mirar un poquillo, porque es fantástico. Creo que se va a convertir en una obra de referencia. He escogido el centeno porque es de facilísima elaboración. Pienso que cualquier panadería puede incorporar el pan de centeno a su producción sin mayor problema y también cualquier restaurante. Tiene un proceso facilísimo. Si fallamos con el centeno, fallamos por falta de conocimiento. No fallamos en realidad porque el proceso sea muy complejo y se nos falla. Me parecía que eso era una buena razón para hablar en un tiempo tan corto como el que tenemos aquí, para hablar de un pan. Y luego también, obviamente, porque tiene un sabor muy especial el pan de centeno. No lo conocemos tanto en España. Por este motivo yo creo que casi es un pan con una gran apuesta de futuro. Porque esa complejidad que tiene de sabores crea un juego con el cliente que creo que es muy positivo para nosotros como panaderos. La siguiente parada que vamos a hacer es en el diccionario de la Real Academia. Cuando estaba escribiendo la ponencia, quise mirar qué decía la Real sobre viscosidad. Vamos a empezar con el concepto más básico del centeno. Esto es donde ya empieza la parte entretenida para vosotros. El concepto más básico del centeno es que el centeno no tiene gluten de calidad. Y como no tiene gluten de calidad, no forma una red glutínica que nos ayuda a sostener el pan. El centeno lo que tiene para sostener el pan es viscosidad. Y la viscosidad se lo dan los pentosanos. Los pentosanos es un azúcar complejo que puede absorber hasta 10 veces su peso en agua. Entonces, podemos decir que el gluten es al trigo, lo que la viscosidad es al centeno. Y escuchando esta frase os daréis cuenta que es muy poco probable que lo que conocéis y sabéis del trigo lo podréis usar luego en el centeno. El centeno es gordón en cuenta nueva. Algunas cosas nos van a valer, por supuesto que sí, pero la mayoría no. Antes de continuar os quiero aclarar que yo no soy química, soy panadera y además soy panadera de letras. Es decir, si utilizo la palabra pentosano es porque me la he aprendido de memoria y con bastante esfuerzo. Considero que me es útil, por eso me he molestado en aprenderla. Y creo realmente que tanto la ciencia como la teoría es muy útil en panadería. Es una herramienta más. Es una herramienta como son las manos, como es la maquinaria, como es la vista, como es la experiencia, como es la organización del espacio. Y renunciar a la teoría o a la ciencia porque nos resulta un poco ajena, como en mi caso, por ejemplo, es una pena. Porque al final estás eliminando una herramienta fundamental en tu vida panadera y también en tu vida normal. Porque por lo visto es buenísimo lo de ejercitar la mente y aprender cosas buenas, nuevas, cuando ya llegamos a una edad. Ahora ya viene lo que os quería decir antes. La parada en el diccionario de la real a cambio de la lengua. ¿Qué dice el diccionario de viscosidad? Vale, os lo voy a leer exactamente lo que dice. Dice, define la viscosidad como la propiedad de los ruidos que caracteriza su resistencia a fluir. Es un concepto que me encanta lo de resistencia a fluir porque creo que explica algo muy complejo en panadería. Que es cuando, por ejemplo, metemos un pan en el horno que se nos queda, bueno, un pan que está subfermentado, un pan que tiene excesiva fuerza, por ejemplo, también es otra posibilidad, o un pan que tiene excesiva viscosidad. Y ese pan en el horno se nos queda pequeño y es un pan triste y es un pan que nos deprime bastante en la panadería cuando nos sacamos así. Ese es un pan con resistencia a fluir. Eso es lo que es la resistencia a fluir. Tenemos la suerte cuando un pan ha fluido, cuando un pan fluye, que cuando lo metemos en el horno lo vemos que es una exuberancia. O sea, el pan crece, se hincha, se abre por los greñados y nos hace muy felices, la verdad, creo yo, como panaderos. Ese pan fluye, ese es un pan que fluye, ¿vale? Entonces, hay una parte muy importante cuando vemos la fluidez en el trigo, que es que la podemos ver en la propia bandeja. Si tú agitas la bandeja, el pan responde como gelatina y te das cuenta que ese pan fluye. Si no te responde como gelatina, es que no fluye. En el centeno no, en el centeno la fluidez, la viscosidad no tiene, la elasticidad que tiene el gluten, el gluten se estira como un chicle, la viscosidad del centeno no. Entonces, lo que vamos a ver es que se empieza a poner poroso y que se pone un poquito más blandito. Y ahora, despacio, vamos a los puntos principales. Creo que con lo que he dicho ya de la viscosidad y lo que os he leído de la viscosidad, tenemos todos muy claro que la viscosidad es muy importante en el pan de centeno. ¿Qué es lo importante? Controlar el grado de viscosidad. La viscosidad tiene que ser suficiente para que nos sostenga el pan, pero no tanta como para que el pan se desparrame, ¿vale? Si tenemos demasiada viscosidad, que sería el error, si tenemos demasiada viscosidad, el pan se nos va a quedar pequeño. Es el pan que nos acabamos de imaginar todos ahora sacando del horno ese pan triste, pues se nos va a quedar pequeño, se nos va a quedar pegajoso el pan de centeno y se nos va a quedar poco tierno. Helo aquí. Si tenemos excesiva falta de viscosidad, el pan se nos va a desparramar. Helo aquí. Y este es el correcto. Así que lo podéis ver, lo que es un pan con falta de viscosidad, un pan con exceso de viscosidad y un pan con la viscosidad justa. Un pan de centeno 100%. ¿Cómo controlamos la viscosidad? Tenemos dos maneras. La hidratación y luego con la enzima responsable de degradar el pentosano. Hemos hablado del pentosano. ¿Os acordáis? El azúcar complejo que cuando se une con agua crea viscosidad. Bueno, pues tenemos esas dos formas de controlarla. Con la hidratación y con la enzima que se llama pentosanasa. La hidratación es súper fácil de ver. No tenéis más que coger un bol, meterle harina de centeno, empezar a añadir agua y vais a ver que al principio tenéis mucha viscosidad y a medida que añadís agua al final acabáis teniendo un batido. Incluso en la mano cuando trabajas el centeno y te tienes que quitar la masa que es tan incómodo quitarse la masa, eso es pura viscosidad. Cuando nos lo ponemos bajo grifo, vamos flotando y la viscosidad se deshace. Es decir, es muy fácil ver cómo controlamos la viscosidad con la hidratación. Es más difícil demostrar que el tema de las pentosanas, porque no se ve. El trabajo que hace la pentosana es una reacción química y depende del pH de la masa. Entonces, lo que tenemos que saber, la pentosana, para que os hagáis una idea, trabaja muy felizmente en un pH concreto. En un pH muy alto no trabaja tan feliz, en un pH más bajo tampoco. Tiene un pH, hay un punto en el que la pentosana trabaja muy feliz. Esto significa que nosotros vamos a controlar el trabajo de las pentosanas y por tanto la viscosidad en nuestro pan, lo vamos a controlar con masa madre. ¿Por qué con masa madre? Porque los panes de levadura de panadero tienen un pH muy alto. Si tú haces un pan de levadura de panadero, el pH está por encima de 5. Necesitas incorporar masa madre para que ese pH te baje. Y es fundamental en el pan de centeno controlar el pH, porque queremos que trabajen las pentosanas. Si no, vamos a acabar con esto. Si no hay un trabajo de la pentosana ser encima de los pentosanos, vamos a acabar con esto. El equilibrio no es nada fácil de conseguir. O sea, el equilibrio entre éxito y éxito, que es esto aquí, no es fácil. No tiene una dificultad... O sea, la dificultad es que es muy pequeño el abanico en el que nos movemos. Nos movemos entre 4,6 y 4,3. Si uno en su operador no tiene pHmetro, pues al final sencillamente lo va a ver y se va a dar cuenta más o menos en qué punto es el correcto, ¿vale? Pero nos movemos en un abanico muy pequeño de pH. Por eso el centeno, todo lo fácil que es, requiere atención. No es un pan que te puedas olvidar de él. Si te olvidas de él, pues no tendrás un buen pan. Lo siguiente que debemos controlar, en el caso del centeno, es proteger el almidón, ¿vale? El almidón, antes de entrar... ¿Por qué debemos proteger el almidón del centeno? Os voy a hacer una breve descripción de lo que le ocurre al pan cuando entra el horno. Me acabo de dar cuenta que no me he puesto el cronómetro, pero bueno, no he pasado nada. Cuando el pan entra en el horno, lo primero que ocurre es que los gases se calientan y empiezan a expandir. Las levaduras, con la temperatura alta, están muy contentas y aceleran su actividad. Y el almidón empieza a absorber un poco de agua, porque el almidón en frío no es capaz de absorber agua. Entonces, cuando ya le entra el calorcito, empieza a absorber un poco de agua. Lo siguiente que ocurre es que, a medida que va expandiendo los gases, el pan crece y se estira y se afina el gluten. El gluten se va afinando. Las paredes se ponen más finas y esa afinidad luego va a ser muy agradable en boca. Es súper importante que ocurra eso también. El almidón, por su parte, sigue absorbiendo agua hasta el punto que explota y escupe todos los azúcares complejos que lleva dentro. Sobre esos azúcares complejos llegan las enzimas muy contentas. La enzima, por cierto, por si no lo he dicho, la enzima es una proteína que acelera las reacciones químicas. Es que de pronto no sé si os he hablado de la planta sonasa, pero sí que os he hablado de la... Bueno, entonces, tenemos el pan en el horno, acaba de escupir el almidón todos esos azúcares complejos, van las enzimas y los descomponen a azúcares simples y esos azúcares simples, las levaduras que estaban ya contentas con la temperatura, no os podéis imaginar lo contentas que se ponen de tener todos estos azúcares a su disposición y podérselos zampar. No van a zamparse absolutamente todas, probablemente dejen algunas que queden como azúcares libres que luego dan sabor al pan o pueden caramelizar. A los 55 grados la levadura la palma y a los 60 el almidón empieza a gelatinizar y también coagula el gluten. Cuando coagula el gluten lo que ocurre es que pierde el agua que tiene dentro y se pone rígido y al ponerse rígido crea un primer sostén para esa baza que tenemos en el horno. Es muy importante esta primera acción del gluten. El agua que pierde el gluten es felizmente absorbida por el almidón. El almidón que tenemos en la masa va a absorber ese agua que ha perdido el gluten. También va a absorber parte del agua que pierden los pentosanos porque los pentosanos pierden. Cuando entran en calor no pueden fijar toda el agua que llevan y pierden una parte. A partir de los 70 grados los gases ya se escapan de la baza y dejan agujeritos, son los alveolos que todos conocemos, pues eso es el gas ya que por fin escapa y luego se desnaturalizan las enzimas. Yo creo que todos sois conscientes ya, del ratito que ya vamos hablando, que las enzimas son muy importantes y desnaturalizar la enzima es muy importante también. Esto ocurre en los 70, aunque hay algunas que se desnaturalizan en los 80, son las amilasas bacterianas, pero vamos, más o menos a los 70 ya estamos contentos. Bueno, luego ocurren otras cosas en la corteza, pero eso nos resulta menos relevante. Entonces, podemos ver lo importante que es el almidón en el horneado del pan, es obvio que es muy importante, nos va a sostener, esa gelatinización del almidón va a sostener nuestra baza y por tanto si estamos hablando del pan de trigo, del pan de centeno, que no tiene gluten o lo que tienes de mala calidad, que no tiene, perdón, tendría que haber dicho, lo que no tienes es red glutínica, pues está claro que el papel del almidón va a ser muchísimo más importante y que es fundamental para nosotros tener suficiente almidón en buenas condiciones cuando el pan va a entrar al horno, mucho más todavía que con el trigo. Así evitaremos el famoso, que algunos conoceréis, ataque de almidón. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues lo vamos a hacer con la enzima amilasa, volvemos a las enzimas, teníamos el pentosano con su enzima pentosanasa y ahora tenemos el almidón con su enzima amilasa. Entonces ahora se trata de empezar a ver cómo controlamos la amilasa. Bueno, pues ¿cómo la controlamos? Pues igual que cuando controlamos la pentosanasa, lo controlamos con el pH de la masa. Al igual que ocurre con la pentosanasa, la amilasa funciona mejor o peor según el pH. El pH de la amilasa es entre 6 y 5 y ahí trabaja muy contenta, ¿vale? Y por debajo de 4,6 no trabaja muy contenta. Y no sé si os acordáis que es justamente ese, ahí empieza el buen momento de la pentosanasa. Entonces tenemos una suerte increíble porque nosotros tenemos que proteger nuestro almidón, ¿vale? Lo queremos proteger. Queremos destruir parte de nuestros pentosanos para tener la viscosidad correcta. Y resulta que el pH que le va mal a una y por tanto no nos va a destrozar el almidón y en cambio la que va a destrozar parte de los pentosanos le va también bien. Entonces al final por debajo de 4,6 estamos felices. Protegemos el almidón y nos cargamos parte de la viscosidad. Daros cuenta de la importancia tan mortal que tiene la masa madre en el pan de centeno. Bueno, en cuanto al horneado, también es muy importante porque no he dicho que la amilasa solamente actúa sobre el grano de almidón roto, no actúa sobre todo el almidón. El almidón es fuerte y la amilasa, la enzima amilasa no puede actuar sobre él, actúa sobre el roto. Hemos hablado de que cuando entra el pan al horno el almidón explota y se rompe por todas partes, pues os podéis imaginar que es el festín para la enzima amilasa. Entonces tenemos que también tener cuidado que lo bien que lo hemos hecho en toda la etapa, cuando lleguemos al horno, nos carguemos la amilasa lo antes posible, la desnaturalicemos. Y eso lo hacemos con temperatura. Nos cargamos la amilasa con temperatura. Luego os voy a decir cómo se pone todo esto en práctica. Una aportación muy interesante de Pablo Lorenzo en su artículo de Larguerista Pan, que es esta, que el número 8 está dedicado enteramente al centeno. ¿Estás ahí, no Pablo? Es que soy miope y no veo ni tortas. Bueno, pues una aportación súper interesante de Pablo en su artículo del horneado del centeno, que os lo recomiendo encarecidamente, que lo leáis, es que el almidón tiene granos más grandes y más pequeños. Y lo tiene tanto en el trigo como lo tiene en el centeno. Pero en el centeno el porcentaje de granos grandes es mayor. Y esos granos son más susceptibles a la gelatinización. Y esto implica que todavía tenemos que tener más cuidado con el centeno. O sea, el centeno es un pan de cuidado, no es un pan difícil, es un pan de cuidado. Tampoco nos olvidemos que a veces lo que falla es la harina. A veces la culpa es del harinero, a veces no es del panadero, aunque los harineros no estén muy contentos con esa teoría. Pero a veces lo es. Tenemos que tener una harina con un índice de caída bajo. Si tiene un índice de caída alto tendrá mucha actividad enzimática. Y por más que hagamos todo bien, vamos a tener tantísima milasa que nos va a destrozar el almidón. Además de que también el pentosano, el porcentaje de pentosanos que tiene nuestra harina, también puede variar de una harina a otra. Y nos podemos encontrar con que es tan alto el porcentaje que cuando el pan va a entrar al horno y os acordáis que hemos dicho que el pentosano no puede fijar todo el agua en sí, pues cuando entra al horno, si escupe demasiada agua porque hay demasiados pentosanos, el almidón no lo puede absorber y el pan se desparrama. Y fijaros aquí, porque esto es fundamental para acabar siendo un buen detective del pan de centeno. Creo que es fundamental en todos los panes, pero en el centeno también. Bien, esto puede ser resultado de más de una cosa, no solo de una. Entonces cuando nosotros estamos trabajando en el obrador, tenemos que buscar, tenemos que tener ese conocimiento teórico para luego también saber de dónde viene esto. Y no lo vamos a saber a la primera, vamos a deducir a la primera algo y luego lo vamos a poner en práctica y vamos a ver si irá eso o no. Y puede ser otra cosa, ¿vale? Recapitulando, controlamos la viscosidad que producen los pentosanos a través del agua y a través de la pentosanasa, es decir, a través de la hidratación y a través de la masa madre. Y protegemos el almidón a través de la milasa, es decir, a través de la masa madre y a través de la temperatura. Dos frases y os están diciendo un poco lo que tenéis que saber, así como teórico, del pan de centeno. Y ahora los ajustes, ¿qué tenemos que hacer nosotros en casa con el pan de centeno? Bueno, lo primero es seleccionar una buena harina con un índice de caída alto y esperar que nuestro harinero no nos rompa en excesivo almidón. Eso también es importante, ¿vale? Pero bueno, si tenéis un harinero de confianza no debería ser muy complicado. Queremos una masa madre con un alto poder fermentativo y un pH correcto. Al centeno lo podemos incorporar, sería así como ideal, entre 4 y 4,2. Un alto poder fermentativo, aquí en esta charla no entramos a hablar de las masas madres. Si no trabajáis con masa madre vais a tener que estudiar un poquito. Y si trabajáis con masa madre, para el trigo no va a ser muy diferente lo que hagáis con el centeno. O sea que en ese sentido estáis... Bueno, tenéis que saber de quiénes sois y a dónde vais. El porcentaje de masa madre del centeno tiene que ser muy alto. ¿Por qué tiene que tener un porcentaje muy alto el pan de centeno? Por lo que hemos hablado, porque el pan de levadura de panadero tiene un pH muy alto. Y nosotros buscamos un pH bajo. Si tenemos una masa madre con un pH bajo y le incorporamos una barbaridad de harina y una barbaridad de agua, ese pH nos va a subir y vamos a tener entonces a la amilasa atacando nuestro almidón. Y la pentosa nasa, sin hacer nada, porque no le compiene el pH que tiene. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Pues incorporando mucha masa madre, un porcentaje muy alto. De esta forma mantenemos el pH de nuestra masa muy bajo. Y vamos a conseguir lo que buscamos, que es esto. Porcentaje, pues del 50-50%, 55%, incluso 60%, bueno, podéis ir probando, pero porcentajes muy altos, muy superiores al trigo. Tenemos que trabajar con agua caliente, porque queremos que la masa salga entre 30 y 35 grados. ¿Por qué queremos que salga a esta temperatura? Porque queremos que las levaduras estén muy felices, que están a esta temperatura, para que la fermentación sea rápida. Necesitamos una fermentación rápida en el pan de centeno, porque a medida que el pan de centeno crece, se vuelve poroso la masa, se va volviendo porosa. No aguanta muy bien una fermentación larga. Entonces, esta es una manera de acortarla, la fermentación, que es con una masa de temperatura más alta. El agua a la temperatura, que la tenéis que añadir para que te salga 30-35, si ya cada uno tendréis vuestra fórmula en el obrado para hacerlo. Además, de acortar la fermentación y que nos venga bien para el tema de la porosidad del centeno, obviamente también nos viene bien para controlar la pentosanasa. Si resulta que la fermentación se alarga mucho, vamos a acabar con esto. Hidratación. Bueno, la hidratación es súper fácil de entender y es una obviedad, pero muy importante. Tenemos que aceptar con la hidratación de nuestra masa. De hecho, esta prueba yo la he hecho con hidratación, no la he hecho con el trabajo de las pentosanasas, que es bastante, lo he intentado, es mucho más fácil con hidratación. Una masa con demasiado agua o una masa con demasiado poca. En esta ha perdido la viscosidad, en esta ha tenido viscosidad excesiva. No os puedo dar un porcentaje de hidratación para vuestras harinas. Va a variar, va a variar y además va a variar a lo largo del año. Entonces, esto aquí sí que aplica lo del trigo. Vosotros estáis acostumbrados a juzgar cómo hidratar esta una harina. Si no trabajáis con centeno, las primeras veces va a ser un prueba y error. Tenéis que ir haciendo vuestra masa y comprobar qué pasa. Ahora, sí que os puedo decir a los que trabajáis con centeno que muchos de los problemas que ocurren con la masa de centeno tienen que ver con la hidratación o se corrijan con la hidratación. Quiero decir, si estáis trabajando correctamente, eso también es importante, si el trabajo es correcto, veréis que el tema de la hidratación muchas veces está detrás de que un pan se nos desparrame. Y con reducir un poco la hidratación lo arreglamos. Ahora, si la reducís demasiado, lo que vais a acabar teniendo es un pan muy seco. Entonces, no podéis recaer solo en este tema. ¿Vale? No lleva casi amasado, eso es una maravilla, porque como al final no tiene gluten que desarrollar, pues con que lo mezcléis bien, ya está. Y tampoco lleva necesariamente fermentación en bloques. Se puede sacar de la amasadora, se puede formar y se puede ir al barretón o al borde. Bueno, la fermentación obviamente tiene que ser a temperatura alta. No vamos a sacar la masa a temperatura alta para lograr una fermentación rápida y luego llevarla a un sitio fresco. Mucho cuidado con eso. Vuestro pan de centeno tiene que fermentar en un sitio calentito, que corresponda un poco a la temperatura que ha sacado. Un poquito menos puede estar, pero vamos, que no baje mucho más. Juzgamos cuando está lista la masa de centeno. Esto es lo que es muy diferente al trigo, pero empieza a ponerse porosa, ¿vale? Y blandita. Si no hacéis pan de centeno, no tenéis puntos de referencia. Entonces, tendréis que practicar y empezar a construir vuestros propios puntos de referencia. Lo que os recomiendo es que desde el primer momento, cada 20 minutos, vayáis mirando la masa, la fermentación va a ser rápida y vayáis tocándola un poquito para que os deis cuenta cuándo se está poniendo blanda. De hecho, no es mala cosa que un día se sobrefermente la masa, porque si se sobrefermenta vais a tener el punto de referencia del aspecto que tiene esa masa cuando está sobrefermentada. Bueno, obviamente con el horneado ya lo hemos hablado. Lo que buscamos es desactivar la milasa. Entonces, buscamos un horneado muy alto, ¿vale? Queréis que el centeno entre al horno con la temperatura del horno muy alta. De esta forma lograremos que la masa alcance los 70 grados lo antes posible para que la milasa no haga tantísimo destrozo. Algo tiene que hacer, también es conveniente, pero que no haga tanto. Y por supuesto, en cualquier pan, pero vamos, en este también, con esas altas temperaturas y tal, necesitáis vapor y bastante vapor para que el centeno expanda, que el centeno puede expandir en el horno. Va a expandir en el horno, si está bien hecho. Entonces, queremos protegerle con el vapor para que pueda expandir todo lo que tiene que expandir. Pero es verdad que cuando ya lo ha hecho, nos conviene sacar el vapor porque queremos secar esas paredes y evitar que se nos desparrame el pan. Bueno, estos son unos trazos así muy sencillitos de lo que es el pan de centeno. De las, digamos, las cosas principales que debemos conocer desde un punto de vista más teórico para poder elaborar una buena guaza de centeno. Quedan muchísimas otras cosas por ver y mirar, pero, en fin, hay muy poco tiempo y no se puede cubrir todo. Y quería leeros una cita de que me han pasado, que me la pasaron el viernes y digo, ostras, ventaja fenomenal para esta mini ponencia. Es una cita de la poeta Wieslava Zimborska, no sé si se leo bien, cuando aceptó el premio Nobel de poesía. Yo os voy a leer lo que hice. La inspiración no es privilegio exclusivo de los poetas ni de los artistas en general. Hay, hubo, habrá siempre un número de personas en quienes de vez en cuando se despierta la inspiración. A este grupo pertenecen los que escogen su trabajo y lo cumplen con amor e imaginación. Hay médicos así, hay maestros, hay también jardineros y centenares de oficios más. Su trabajo puede ser una aventura sin fin, a condición de que sepan encontrar en él nuevos desafíos cada vez. Sin importar los esfuerzos y fracasos, su inquietud no desfallece. De cada problema resuelto surge un enjambre de nuevas preguntas. La inspiración, cualquier cosa que sea, nace de un perpetuo no lo sé. Y con este no lo sé, termino esta pequeña ponencia del centeno, pero la termino abriendo preguntas si hay alguna y hay tiempo. Pero además con dos no lo sé es míos, ¿vale? Son dos preguntas que os planteo ya vosotros. Que se me han ocurrido mientras releía la conferencia. No ahora, pero antes. ¿Por qué tenemos que desactivar la milasa en el horno si tenemos el pH ya abajo? O sea, si el pH está ya por debajo del 4,6 y en teoría la milasa no trabaja muy feliz, ¿por qué cuando entra al horno? Yo no lo sé, os lo estoy preguntando, ¿por qué cuando entra al horno tenemos que poner la temperatura muy alta para desactivar la milasa? Si en teoría está ya con un pH que no puede trabajar. Mi respuesta, no lo sé. A ver si lo salga alguien aquí. Y la otra pregunta que tengo es que el almidón cuando entra al horno y estalla, ¿sigue siendo almidón? Porque se ha roto por todas partes. Entonces, ¿por qué hablamos? Digo yo que sigue siendo, ¿eh? Yo deduzco que sigue siendo. Porque hablamos todo el rato del almidón gelatinizado, de, no sé, ¿sigue siendo algún ahí almidón? Pues yo no lo sé. Muchas gracias y si hay preguntas, pues... Espera, ¿qué te parece si salen, porque has traído aquí algo para probar, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parece si salen a repartirlo, ¿vale? Que puedan probar los asistentes los panes que nos has traído. Y si alguien tiene alguna pregunta... Por respuesta. Si alguien tiene alguna pregunta para Beatriz. Por respuesta. ¿Nadie tiene respuesta a lo que ha dicho? ¿No? ¿Pablo? ¿No? ¿No? ¿No hay preguntas de verdad? ¿Ninguna? Que tenemos dos minutos. 52 segundos. ¿No? ¿Qué? Bueno. Buenos días, gracias. Suena como muy complejo el tema del centeno. Sin embargo, prácticamente todas las panaderías recientes, artesanales... Quizás el centeno es uno de los grandes, ¿no? De los bestsellers. ¿Por qué se empeñan? De la tarde. De trabajar con el centeno teniendo esa complejidad. Bueno, porque al final la complejidad del centeno es teórica. En realidad, como pan es súper fácil de hacer. Entonces, la complejidad es teórica y no significa que si no conoces todo esto de lo que él está hablando, de los pentosanos y de tal, que no vas a poder hacer centeno. De hecho, nosotros lo hemos hecho sin conocer mucho de esto. Entonces, no tienes que tener todo este conocimiento. Te va a ayudar, sobre todo cuando te encuentres con problemas. Pero el centeno es un pan de facilísima elaboración. Cualquier panadería lo puede incorporar sin mayor problema. Es un proceso muy rápido. Tiene muchas ventajas. No se amasa. Es un pan encima que dura un montón. Tiene la ventaja de ser un pan muy duradero. O sea, este centeno dura mucho tiempo rico. Por cierto, el pan que estáis comiendo está muy bien, es nuestro y tal. Pero, claro, nosotros cerramos los lunes. Entonces, el pan lo hicimos el viernes y lo tuvimos que congelar. Y se desmorona un poquito, porque nosotros no congelamos el pan. Pero me han explicado que se desmorona un poquito por congelación. Entonces, que sepáis que si lo coméis de verdad el día, no va a desmoronarse así. Pero bueno, pienso que es por eso. Y luego también, no te creas que en España tanta gente hace pan de centeno ahora más. Pero no es tan habitual. Es algo, no está a nuestro gusto. Un poco más en el norte, pero nos cuesta un poco más tenerlo. Yo creo que si todos los panadores supiesen lo fácil que es, lo harían todos. Sin duda. Venga, y una cosita. O sea, el pan que están tomando ahora los asistentes, ¿nos puedes decir un poquito? Porque hay distintas variedades. Vale, pues tenéis. Por un lado hay pan de centeno 100% con chocolate. Todo es exclusivamente de masa mal. Las salinas son ecológicas moridas a la piedra. Y luego tenéis pan con arándanos y semillas. Estos panes están en babet desde el día uno que abrimos, los tres. Y luego un pan de centeno 100%. Eso son las tres variedades. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Como nos has dado a probar más de una variedad, saber si acepta todo. O sea, pan de centeno también, ¿sabes? Como tropezón, quieres decir. Yo creo que acepta un montón de cosas, sí. O sea, al final, bueno, tienes que tener precaución con algo. Cómo te va a afectar, igual que el trigo. Pero no creo yo que te acepte. Yo pienso que no, que acepta lo mismo que el trigo, ¿no? ¿Tú qué piensas, Xavi? Que sí, Xavi piensa que también. Sí. Bueno, pues Vera, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.